Y este es el Stax, con el pinche Mara, puro LB Records. Trato, pero no encuentro la solución, el problema para esta canción, busco barras que rimen en este renglón. Y a mí me buscan por el Instagram, la calle corre por mis venas, no le es fuerte porque hay antenas. Si quieren ponerte una condena, que allá afuera siempre suena la sirena. Yo solo camino con rimas que nunca fallan y mueren en la raya, y cada momento sagrado que vivo mi mente siempre lo subraya. Muchos se sienten los reyes porque cargan nomás una pinche medalla, pero la corona no deja de ser del que sabe que es y lo calla. Guachate cabrón, vengo con todo el flow, aquí llegó su medicina, yo soy el doctor. Dúdate color, que esto tiene valor, soy el que anda top, por el callejón. No traigo buena shit, usted que me dice a mí, mi mente en otro lugar y no es por aquí. Y no es novedad que me watchen oyendo el tri, o aventando un free, aquí con puros gis. Si no entiendes lo que te digo, you know what a mi. En corto notamos cuando alguien no es de por aquí. Si no entiendes lo que te digo, you know what a mi. En corto notamos cuando alguien no es de por aquí. Dime a tu, pero no encuentro la solución, el problema para esta canción, busco barras que rimen en este renglón. Y a mí me buscan por el que está acá, la calle corre por mis venas. Shhh, no les vuelte porque hay antenas. Si quieren ponerte una condena, y ahí afuera siempre suena la sirena. Muchos putos trataron de chingarme, quieren llevarse y ahora tienen que aguantarse. Soy un volcán de lana cuando escupo frases, saben un poco pero si les faltan clases. Me pega la risueña, sacan el cobre, se nota que no son leña. Puras promesas como el peña, que chinguen a su tapudrema. Ya ha llegado la materia suprema, me pega la risueña, sacan el cobre, se nota que no son leña. Puras promesas como el peña, que chinguen a su tapudrema. Ya ha llegado la materia suprema. Trato, pero no encuentro la solución, el problema para esta canción. Busco barras que rimen en este renglón, y a mí me buscan por el Instagram. La calle corre por mis venas. Shhh, no les vuelte porque hay antenas. Si quieren ponerte una condena, y ahí afuera siempre suenan las sirenas. Puras promesas como el peña, y ahí afuera siempre suenan las sirenas. Siempre suenan las sirenas.